Muy buenos días, damas y caballeros. Veamos tremendas domadas de Adorni, como era de esperarse. Bueno, buen día a todos. El Ministerio de Salud dio de baja el Plan de Salud Comunitaria, un programa que el año pasado le costó al Estado 1.432 millones de pesos, sin que se hayan visto beneficios significativos. El Plan de Salud Comunitaria se creó en el año 2002 para ofrecer becas a médicos comunitarios pero a lo largo de los años, como varias o tantas otras cosas, se ha desvirtuado por completo. En la auditoría que se hizo de este programa se encontraron, por ejemplo, 298 becarios con más de 10 años de antigüedad. Manuel. Dentro de los profesionales de la salud se encontraban profesores de historia, comunicadores sociales, abogados, arquitectos y hasta había diseñadores gráficos cobrando becas de este Plan Salud Comunitario. El plan brindaba 2.368 becas que en muchos casos operaban como sobresueldos, ya que se encontraron dentro de estas 2.368 becas, muchas de ellas que estaban otorgadas a empleados de 70 municipios de todo el país. De estos 70 municipios, 55 se ubicaban en la provincia de Buenos Aires. Manuel. Por supuesto que esto es parte de lo que consideramos que hay que recortar porque detrás de esto había algunos vivos que vivían a costa de los contribuyentes. Así que... Ayer la Asociación de Franceses Desaparecidos en la Argentina firmó una carta en la que denuncian la intención de liberar al Genocida Astiz, responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina. Alfredo Astiz fue condenado a perpetuo acá en 2011, pero además recibió un juicio en ausencia, una condena en Francia por la desaparición de las monjas religiosas, bueno, Alice Dumont y Leonid Duquet. Ocurre esto, bueno, mientras diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar al penal de Seiza, Alfredo Astiz, entre otros genocidas. Te quería consultar si Millet va a hacer referencia a este hecho en Francia en la visita con Macron y se va a pedir disculpas, como hizo con el caso Benzo Fernández, y si el gobierno como gobierno institucionalmente va a repudiar el hecho ya que la Libertad Avanza es el partido que puso a Millet como presidente de la Nación. Muchas gracias. Ya lo hablamos ese tema acá con respecto al episodio en sí, un tema de la propia agenda de los diputados y con respecto a lo que ocurre en la reunión de Macron, no tengo absolutamente ningún detalle, así que no te puedo ni confirmar ni desmentir lo que me planteás porque no lo sé. Buenos días, vocero, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Josefina B. Martínez, de MDZ Online. Primero quería consultarle, entendiendo que el expresidente Alberto Fernández había eliminado los fondos reservados de la AFI, ¿por qué este gobierno vuelve y quiere reincorporarlos? Y por otro lado, consultarle dónde estará o cómo se llamará el salón en donde estará el acta de mayo y cuándo van a empezar las reuniones de este organismo. Muchas gracias. Arranco por el final. Esto todavía no están definidos los consejeros, solo el presidente, porque está definido en el propio decreto que el presidente siempre va a ser el que ostente el cargo de jefe de gabinete de ministros, en este caso, Guillermo Francos. El resto de los consejeros no está definido, uno lo tiene que definir, que tampoco está definido más allá de las confirmaciones que han hecho algunos de ustedes, no está definido. Uno le corresponde al Poder Ejecutivo o va a ser representante del Poder Ejecutivo, no necesariamente tiene que pertenecer al Poder Ejecutivo, y el resto tendrán que los diferentes poderes y organizaciones... Quedé pensando en estos 100.000 millones de pesos que se le van a otorgar a las nuevas ideas, ahora con el nuevo nombre, porque quería saber cuál es el justificativo para este semejante gasto cuando el gobierno está predicando la baja del gasto público, cada 2 por 3 vos mismo decís que 6 chicos de cada 10 tienen el hambre en la Argentina. Y la verdad que yo quisiera saber eso, cuál es el justificativo, de hecho, cada argentino conoce que la baja en el empleo, ayer me enteré de despidos de varias personas y estaba leyendo los datos, en los primeros 6 meses del gobierno, 170.000 a través de la aseguradora de riesgos de trabajo, o sea, son datos oficiales. ¿Hay un justificativo para eso ahora, en este momento? Porque más adelante puede ser, por terrorismo, por lo que sea, pero hoy por hoy, ¿cuál es la explicación? Sí, claro, el objetivo o la justificación es la que hay, incluso con el resto de los gastos que tiene el Estado, que no atañe directamente a la cifra que vos decís, digamos, vos me nombraste la cifra de, entiendo de pobres, recién o 6 de cada 10 me dijiste. O más del 50%, sí, datos con 24, tenés todos los datos, Peralta, muy bien, muy bien, muy bien, bien, me gusta eso. El Estado no es, el Estado atañe a un montón de cosas y el gobierno se tiene que, tiene que abarcar un montón de temas, y el que tal vez suena, o parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero atender la seguridad o proteger a los argentinos, me parece que no es un tema de segundo orden como estás planteando en la pregunta, me parece que es un tema de primer orden. No, segundo orden no creo, porque hay un chico desaparecido en corrientes y los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo, no pueden saber dónde está. O sea, y ya veo, ahora se va a aumentar esto, garantizaría eso. Yo te diría que efectivamente, entonces me estás dando la, estás haciendo, estás respondiendo la pregunta de manera correcta, efectivamente hay que profesionalizar las ideas. Sí, pero ¿tiene más relevancia que 6 chicos de cada 10 se estén muriendo de hambre en Argentina? Es que no, es que vos estás haciendo una comparativa entre cosas que no son incomparables, el gobierno atiende, tiene que atender las necesidades de los más vulnerables que lo hace y tiene que garantizarle al 100% de los argentinos que los protege, en este caso con un buen funcionamiento de las ideas, porque con tu criterio entonces cerremos la policía y cerremos... No, 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 no. Y claro, cerremos todo. No es mi criterio cerrar la policía, por favor. No, 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 no pongan cosas que yo le dije. No, no, pero digo, estás planteando que las cosas que hace el Estado... No, no, estoy planteando una simple cosa, 100 mil millones de pesos, lo que predica el gobierno Javier Milei es que se va a achicar el gasto público, así como el presidente viaja permanentemente... ¿Sabés cuánto gasta un banco en Argentina en ciberseguridad? ¿Un banco? Estamos hablando del Estado. Exactamente. Si hay alguien que tiene que invertir en las ciudadanas argentinas, dentro de la SIDA está el área de ciberseguridad, es precisamente el Estado a través de la SIDA. Bueno, entonces la prioridad del gobierno... Voy a hacer lo mismo que hacías. Que no gasta mucho más que un banco. Entiendo tu respuesta. No, no, es prioridad el tema de inteligencia, pero no las necesidades de estos seis chicos que pasan en la Argentina. No, las dos cosas son prioritarias. Las dos cosas son prioritarias, es lo que te estoy tratando de explicar, Peralta. Volviste a la época de Sarruti, que te peleabas. No, no, no. Planteé una pregunta. Es prioritaria la gente con... Con la señora Sarruti, si preguntaba esto, llegaba y la huella digital no funcionaba más al instante. No te va a pasar. Supongo que ahora no va a pasar. Pero no, por favor. No, de hecho me motiva a seguir charlando acá, si no yo me hubiese ido. A ver, no hay una prioridad. Nosotros tenemos centenares de prioridades. ¿Son prioridades los más vulnerables? Sí, de hecho me la paso contando lo que se hace por los más vulnerables en términos de recursos o en términos de asignación de recursos. ¿Es prioritaria la seguridad de los argentinos? Sí, también. Son todas cuestiones prioritarias que hay que atender. Vos no podés desatender el resto del Estado. Porque con el criterio, ya te digo, cerremos el Ministerio de Defensa si no tenemos guerra. Con ese criterio. Entonces, nosotros tenemos prioridades en todos los ámbitos del Estado. Final del asunto, ¿seguro? Che, tenía ganas de ir charlando. Bueno, igual a cierta peralta, yo te vi pelearte mucho y después volvías. O sea, que te vi pelearte mucho y pobre Cerruti no te quitó la huella, ¿no? Porque eran épicas tus peleas, pero... No, Cerruti nos quitó la huella a varios, la señora Gabriela Cerruti, y el señor Alberto Fernández, como ahora había pasado también y bueno... Pero vos te peleabas mucho, vos te peleabas mucho, pero volvías, digamos. O sea, no era que te discriminaban. No, ¿por qué? Porque hacía las denuncias del caso. Ah, ok. Hacía las denuncias del caso. Iba a medios donde vos trabajabas y denunciaba que me estaban cortando la libertad de expresión acá porque no podías preguntar. Ah, tenés razón, me acuerdo. Basta que preguntara sobre pobreza, sobre la suba de precios, sobre inflación. Para que llegara aquí y no tuviese la huella. Me acuerdo. Esperemos que eso no pase. Y después, qué sé yo, cosas que pasan. Cosas que pasan en la vida. Gracias, Peralta, gracias, chicos. ¿Qué opinan? Pobre. Lo censuraba, pueden creer. Al final terminó siendo un tipo con buenas intenciones. Pero después... La verdad que no sé por qué se pone así de opereta, de fanfarronero con Adorni. Tenías a una chabona que era una hipócrita, una síndica total. Te censuraba y encima la denunciaba al chabón. Y ahora tenés el mejor vocero del mundo. Un vocero de lujo. Con toda la diplomacia, el respeto, la cordura y la paciencia del mundo. Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!